Música Artemi, nos encontramos hoy en La Galetilla porque se está haciendo una acción de limpieza, ¿por qué se está haciendo esta acción? Sí, Javi, buenos días. Estamos aquí hoy, como ya habíamos anunciado anteriormente, y vamos a proceder a limpiar todo lo que es la zona de La Galetilla, hacer un plan de choque de limpieza y eliminar aquellos elementos que estaban aquí obstaculizando y causando una mala imagen para la zona y para los puertos en general. ¿Cuál es el motivo de que se haga ahora? La verdad es que llevan mucho tiempo también por limpiando esta zona, ¿no? Que la gente es reincidente en echar escombros. Sí, como bien dices, esta es una zona que era una reivindicación de los vecinos de Playa de Mogán que limpiáramos la zona de La Galetilla. Había barcos, elementos de basura que estaban aquí hace mucho tiempo y teníamos que eliminarlos, sobre todo porque es una de las zonas a las que acuden mayor número de visitantes a ver las puestas de sol por el encanto que tiene este rincón en particular. Se ha hecho, como bien decía, difusión para que se quitaran los elementos que aquí había de sus dueños y se ha procedido en el día de hoy a retirar los elementos que hay que no tienen por qué estar aquí. Sí, como bien dices, a través de los medios de comunicación municipales se les ha trasladado a los vecinos que en el día de hoy se iba a proceder a hacer la limpieza que estamos haciendo para que en caso de que existiera algún bien que tenía propietario, no los pusieran en conocimiento, como así ha sido con muchos de los elementos de pesca, las nasas que teníamos en la esplanada, que se ha consensuado con los marineros para que no produzca ningún inconveniente y se les ha reubicado para que no se destruyan esos elementos. Igualmente un pequeño bote de pesca que tenía propietario, pues lo hemos mantenido a la espera de que su propietario, como bien dije antes, se lo requiera y se lo lleve a un sitio donde esté bien recaudo. Recordar que esto no es ningún punto limpio, que por favor no depositen aquí ningún tipo de porquería, de basura o enseres porque no es el lugar adecuado. Exacto, eso es fundamental. Estamos en una parte de la costa que el ayuntamiento tiene las competencias de limpieza y mantenimiento. Cara al turismo y cara a los propios vecinos de playa de Mogán, sería conveniente que esta zona no se considerara, como bien has dicho, un punto limpio, sino todo lo contrario, sacarle partido y darle el uso que debiera tener turísticamente hablando, incluso para el uso y disfrute de los vecinos, de tener una zona de esparcimiento en este área. ¿Se va a continuar con estas tareas de limpieza? Si la gente persevera en seguir depositando aquí su basura. Exacto, una de las tareas del ayuntamiento es ubicar un buen punto de recogida de residuos cerca de este área, pero no justamente en la galetilla. Incluso se va a hacer una incorporación de unos medios de vigilancia que van a permitirnos hacer un mayor seguimiento de todos aquellos depósitos de residuos que se hagan en la zona para acometer las medidas que sean oportunas en cada caso. Gracias. 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 Gracias.